bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas en el vídeo de tenemos una nueva lectura de talos para hacerla así en vídeo aquí en youtube una mujer en este caso una consultante nos la ha reservado a través de nuestra página web 78 puertas puntocom si también quieres una lectura te dejo aquí bajo el enlace para que simplemente sea hacer clic y si lo que quieres es aprender a leer el tarot como lo hacemos nosotros sin aprender significados de memoria simplemente entendiendo qué es lo que está pasando en las cartas mirando y entendiendo qué es lo que pasa para así sacar la respuesta a la pregunta que hacemos pues si quieres aprender a leer el tarot así te dejo aquí abajo también el enlace para que simplemente se hace clic vamos al lío de hoy en el mail que nos ha mandado esta consultante nos comenta que bueno haya tenido una relación con otra persona durante mucho tiempo ahora por desgracia la relación pues está dando ya sus últimos coletazos las cosas se han estropeado están mal y lo que quiere saber nuestra consultante es si su pareja en algún momento realmente ha llegado a quererla o ha sido todo falso si ha sido todo una mentira o si realmente ha llegado a tener sentimientos por ella para esta lectura voy a utilizar el tarot de jean noblet en esta edición de jean claude fortiornois que conocéis de otras de otras veces esto lo dejamos aquí para que no estorbe nos ha reservado nos has reservado todo esto ya va para ti una lectura de respuesta como extensa de momento voy a sacarte tres cartas vamos a empezar primero con esas tres cartas y luego vamos a ampliarla vale pero de momento no te asustos porque solamente saque esas tres porque ya sé que es una lectura extensa vamos si tu pareja realmente ha querido nuestra consultante en algún momento si realmente la ha querido en algún momento si realmente la ha querido en algún momento si realmente la ha querido en algún momento la carta de corte como puedes ver aquí es el 10 de bastos no sé si ves nuestros vídeos habitualmente para mí la carta de corte no reviste mayor importancia pero la enseño porque para muchos televidentes vamos a decirlo así muchos seguidores de 78 puertas de este canal para las que esta carta sí es muy importante y sí que les transmite información no me cuesta nada enseñarla así que yo la enseño, para mí no aporto nada para mí lo que importa es las cartas que van a salir aquí ahora para ti tu tirada pero por si acaso yo ahí la enseño, 10 de bastos es decir, pero se estaría hablando de un bloqueo nos estaría diciendo que no pero bueno, no se trata de hacer una lectura con una carta entonces ahora se va una lectura extensa como te he dicho antes vamos a ver varias cartas bueno a ver, como te he dicho empezamos primero con 3 cartas y luego te la voy a extender la tirada si en algún momento te ha querido seguir si ha tenido buenos sentimientos hacia ti en algún momento de todos estos años vale las cartas te empiezan diciendo fíjate que hay un cierto un grado de friadad en la relación que sí que puede haber calidez sí que puede haber interacciones pero hay mucha frialdad desde un principio es el primer mensaje que te dan frialdad no hay mucha interacción entre vosotros aunque cuando hicieseis cosas juntos o en el día a día estuvieseis juntos no había excesiva interacción entre los dos eso es lo primero que te dicen a las cartas vamos a extender la tirada y a ver que te dicen vale dame un segundito que ahora las ahora las pongo a ver bueno tenemos igual casi mejor que las coloco un poco ¿verdad? a ver no sé si las vas a llegar a ver bien todo lo que te están diciendo las cartas aquí yo creo que sí que las se ven bien así y va perdón todo lo que te están diciendo las cartas es curioso eh está ¿cómo decirlo? ¿cuál es la palada? están remarcando constantemente el avance y parón avance y parón doy un paso adelante y me paro doy un paso para atrás y me paro al tran tran eso al tran tran con sin una buena fluidez en en la en la relación fíjate que nos pregunta si alguna vez te ha querido si alguna vez ha tenido buenos sentimientos hacia ti en el tarot uno asociaría esto al palo de copas ¿verdad? las copas son las que representan las emociones y resulta que aquí no nos ha salido ni una sola carta de copas ni una a ver no quiero hacer leña del árbol caído ni quiero hacerte daño gratuitamente porque es que no ni es necesario ni es mi forma de ser pero tú esto desde un principio te están diciendo las cartas te lo has olido lo que pasa que te has querido has querido mirar para otro lado hacerte así la longis no me entero de lo que está pasando pero si te estabas enterando de lo que estaba pasando porque si lo estabas viendo en el día a día en tus interacciones con él en el cómo hacíais las cosas en el cómo hablabais o no hablabais en cómo os mirabais o no os mirabais que haya habido otras cosas que puedan haber compensado o que lo que te falta por un lado se compensa porque tienes otras cosas por otro lado pues puede ser pero es una cosa que tú has tenido que valorar la pregunta que nos haces es que si él alguna vez ha tenido sentimientos buenos hacia ti si alguna vez te ha querido y las cartas por detrás te están diciendo que no me acabo de dar cuenta que no te he dicho qué cartas son no sé si entiendes el taroto no perdona me he despistado te las llevo ahora perdona este es el alcano mayor de la fuerza y este es el de la papisa este es el 4 de bastos y este el 7 de espadas aquí tenemos el 6 de oros y la rueda el 7 de oros el 5 de oros y el alcano mayor de la emperatriz aquí tenemos el 6 de espadas el rey de oros el rey de bastos y el 2 de bastos perdona lo siento que no haberte lo dicho antes es que no me he puesto a leerlas y no me he dado cuenta eso a mí me sale que según las cartas lo que te digo antes con respecto a la pregunta si en algún momento te ha llegado a caer yo aquí veo que ha habido mucha represión mucho silencio muchas cosas que no se han dicho y ha sido un error no decirlas ha sido un error callarse desde un buen principio no digo que el error sea tuyo ni que el error sea de él hablo que ha habido ese error es lo que están diciendo las cartas de quien ha cometido ese error se ha mirado hacia otro lado se ha preferido dar ciertas cosas por sobreentendidas y vamos a continuar así en el día a día sin preocuparnos en exceso de qué es lo que está pasando pero eso a la larga pues trae los cambios que está trayendo y que cada vez la relación estaba más tensa entre vosotros cada vez os prestabais menos atención el uno al otro hubo un momento en el que esto todavía tenía vamos a decir salvación no es salvación no, no es eso lo que quiero transmitirte una idea no es salvación la idea es más bien el hecho de poder arreglarlo eso arreglarlo pero ese momento pasó y desde el momento en el que pasó las emociones cada vez han sido menos más aisladas más separadas más cada cada uno por su sitio esto es las cartas están aquí narrando una historia de dos personas pero que es que no es una pareja en el sentido de que no no van juntas ¿sabes? sino que son dos cada uno por su lado uno por allá y así pues eso no es una pareja ¿entiendes a lo que me refiero? me foco a eso no a que no estuvieseis juntos no a que no estuvieseis casados o como estuvierais da lo mismo no me refiero a eso me refiero a que siendo una pareja de dos aquí cada uno iba por su lado no era una pareja no era una relación en la que hubiese dos personas que son una no dos personas que hacen las cosas juntas sino que cada uno iba por su lado haciendo las cosas que le daba la gana y esto a la larga lo que ha desembocado es en en la situación en la que estáis viviendo ahora no te la voy a volver a decir porque ya sabes cuál es porque la estás viviendo no hace falta que entre a detalles ni ni es mi intención hacerte daño como ya te he dicho antes ¿te ha querido? no no siento ser tan duro pero es lo que te transmiten las cartas y es lo que tú quieres saber para eso pagas esta consulta para saberlo pues no lo lamento pero pero no es lo que están diciendo las cartas te cuentan muchas más cosas que son las que ya te he dicho también te están diciendo otra cosa ahora que esto se está acabando ahora que ya se va a dejar de marear la perdiz y en el momento en el que esté en el que igual podéis empezar a ser más sinceros el uno con el otro y a deciros las cosas que no os habéis dicho en todos estos años esto te puede servir para darte cuenta de qué es lo que tú quieres porque a fin de cuentas ahora mi prioridad eres tú no él tú eres mi consultante ahora mismo y esto es para ti y el mensaje que te dan las cartas es para ti y el hecho de ser consciente de hacerte consciente de muchas cosas a partir de ahora eso te puede venir bien para saber qué quieres en tu vida insisto qué quieres en tu vida porque sabiendo lo que quieres puedes dejar de lado lo que no quieres sabiendo lo que quieres puedes rechazar lo que no te interesa porque ya sabes que no te interesa porque no es lo que quieres sabiendo lo que quieres tienes mucho ganado es una pena que hayas tenido que pasar por todo este tiempo para aprenderlo pero por lo menos ya lo puedes aprender depende de ti pero bueno vuelvo a decirte que lo que era la pregunta que tú hacías a las cartas las cartas te contestan y te dicen no por todos los motivos que ya te he explicado y que no te voy a volver a decir porque no es cuestión de orgar en la vida gracias por tu confianza y si necesitas más información profundizar en algún aspecto o preguntar otra cosa totalmente distinta para que te podamos ayudar con las cartas nosotros encantados de hacerlo de verdad que sí gracias por tu confianza y a todos los demás que estáis viendo el vídeo pues muchas gracias por vuestra atención espero que os haya resultado interesante y aleccionador también la experiencia vital de nuestra consultante que es curioso como a veces los silencios pueden llegar a hacer tanto daño gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima